¡Hasta adelante chicos! Venga con su tema del día de hoy. Bueno, pues nosotros somos el equipo 3 y nuestro tema a exponer son los vectores. Mi equipo está conformado por Fernando, Daniel, Evelyn y yo, Isaac. La primera pregunta, ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de recta que representa ya sea fuerza o velocidad. El vector se compone por varias partes. Entonces, esta parte de aquí, la roja, la línea roja, es la dirección o también puede ser representada por un ángulo. Este punto de aquí es el punto de aplicación, es el punto de donde inicia nuestro estudio del vector. El módulo es la longitud o magnitud del vector. La flecha indica el sentido. Puede ir hacia los lados positivos de X o de Y o hacia los lados negativos de X o de Y. La representación de un vector en dos dimensiones se realiza de esta manera. Ahora, tenemos un valor en X, que sería AX y un valor en Y. Estos dos valores, ya sean en X o en Y, se traza una línea perpendicular al eje del que estamos observando. Por ejemplo, aquí está la línea perpendicular en el eje X y aquí está la línea perpendicular en Y. Una línea perpendicular significa que la línea está en un ángulo de 90 grados con respecto al eje. En donde se interceptan es la magnitud o del vector. Y desde donde se interceptan, nosotros lo que tenemos que hacer es con una regla o con algo, trazar el vector desde este punto hasta el origen. Igualmente se puede apreciar acá, o incluso nos pueden dar coordenadas. El vector A vale X1,XY. Donde X1 sería aquí, Y1 acá. Sería un punto aquí, ¿verdad? El punto de aplicación nos lo dan aquí, en A, en el punto A. Y la magnitud nos lo dan aquí, en el punto B. En expresión vectorial, los valores del vector se expresan de esta manera. La Y representa al eje X y la J al eje Y. Así nos podrían dar, por ejemplo, 5Y, Y más 6J. Lo que significaría 5X, cuando recorremos 5 espacios aquí en X, 6 en Y, y aquí estaría el vector resultante. Y bueno, de igual forma, también existen vectores de tres dimensiones, en cual esta parte se puede representar como la magnitud, que es del lado izquierdo, y del lado derecho se representa su ángulo, del cual se va a representar, y de manera inédita la podemos observar y es la misma. Pues la aplicación de los vectores en la vida cotidiana, pues se puede observar, por ejemplo, en algo tan simple como jalar una caja con una cuerda. Aquí podemos ver el vector de la ficción que hace la caja con el suelo, el ángulo de la cuerda con respecto al suelo, es de 38 grados, y la fuerza que está representada por el vector, la fuerza se representa en newtons. También los vectores son utilizados en diseño gráfico. Estos vectores lo que hacen en una imagen es que la imagen puede deformarse o expandirse sin perder calidad, o que se pixele, como coloquialmente lo llamamos. Una forma para describir, otra forma para describir un vector, sería mediante órdenes de números. En caso de que sean dos dimensiones, se incluiría en el primer casillero, se nota la magnitud de la proyección que incluye el vector del eje X, y en el segundo casillero se incluye la proyección del vector X, que sería la cruz, para hacer el ventaje de las dimensiones, en caso de que sean dos dimensiones. Yo les voy a dar un ejemplo de un ejercicio con vectores en dos dimensiones. Aquí lo que nos pide es encontrar la magnitud y dirección de la resultante, debe de tres desplazamientos que tienen componentes. Ahí nos da, no se sabe muy bien, pero son las coordenadas, que es 3,2, menos 5,3 y 6,1. Para sacar el vector resultante, lo que se tiene que hacer es hacer la suma de estas coordenadas, de un lado X y de un lado Y, y como resultado nos va a dar una sola coordenada, que en este caso nos da 4,6. Para obtener la magnitud, necesitamos sacar la raíz cuadrada de estas coordenadas, que es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, nos da raíz de 16 más 36 al cuadrado, que es la raíz de 52, de aproximadamente 7.21 metros. Y para sacar la dirección, se hace con las reglas de las tangentes y todo eso. Aquí, como lo que necesitamos es el ángulo, tenemos que despejarlo, entonces se convierte en una tangente a la menos 1, de 6 sobre 4, y nos da un ángulo de 131 grados, que vendría siendo la dirección del vector. Y yo les voy a dar un texto sobre el vector de tres componentes, en cual ahí ya nos estábamos en los componentes de X, Y, Z, que la podemos nombrar aquí, X, Y, Z, en cual ya nos estábamos en la actitud, que es de 4, 6 y 3, y nos pide que calculemos la magnitud de R, que es esta, y los ángulos de cada uno de estos. Entonces, para sacar la magnitud de R, solo vamos a hacer la sumatoria de cada una de las que están hacia alrededor, y bueno, sacamos raíz y nos elevamos el cuadrado. Y esto nos da 7.8. Y ahora, como también nos pide ángulos, la fórmula general para utilizar y sacar los ángulos es esta, con el número de alfa y la ruta va a ir la magnitud que sacamos, y la magnitud de generar con los tres. Después de cambio, ya nos quedaría esto, ya la sustitución de nuestra fórmula, y al lado uno de cada uno sería este, de beta y de... ya no recuerdo eso. Y de gaba. Y bueno, esos serían los ejercicios. ¿Qué es el cuartículo que le gusta? ¿Qué es el cuartículo? Ok, ¿es todo? Quiero que se regresen, por favor, a una diapositiva anterior. Ok, ahí dice que B es igual a 7.81. Esas dos franjas que tiene la B a la izquierda y a la derecha, esas líneas verticales, ¿qué significan? Es solo una forma, creo que me parece polar, para representar magnitudes. Ok, entonces dice ahí 7.81. A ver, regrésense una atrás. ¿Dónde está la gráfica? Ahí. Ese 7.81, ¿de dónde a dónde se mide? En la gráfica. De así a la derecha. Ok, muy bien. Ese... Ok, en ese caso son tres ángulos, porque es uno con respecto a cada eje, ¿verdad? Eje X, Y y Z. Bueno. Ahí, por ejemplo, el eje en diagonal es el X, el horizontal es Y y el vertical es Z. ¿Se pueden disponer las letras en otro orden? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Ya nada más para finalizar. A ver, tengo un vector en tres dimensiones, anoten. Un vector en tres dimensiones, el vector F. ¿Cómo se representa un vector? La letra mayúscula y la flechita, ¿verdad? Sale, el vector F, cuya posición está, abre en paréntesis, tres, menos dos, seis. Que van separados por comas, porque son las posiciones en X, Y y Z, ¿verdad? Cierran paréntesis. A ver, ubiquen ese vector F en el plano en tres dimensiones. Ayúdenlo si es necesario. esperado. el x Meindo en tres dimensiones. ¿Vean cada uno dé a las dos dimensiones. Creo que el aspecto de el plano en tres dimensiones se ha entendido. Gracias. 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 La aplicación de los vectores es muy amplia y todo ejercicio que lleguen a poner en el pizarrón a la hora de exponer cualquier ejemplo tiene que estar previamente analizado, entendido, comprendido para después poderlo compartir con sus compañeros. No importa que el ejemplo sea muy sencillo, tiene que estar bien explicado. Entonces, bueno, aquí lo que están haciendo sus compañeros es simplemente representar gráficamente un vector en tres dimensiones. Ajá. Entonces, a ver, escuchamos su explicación chicos. Pues, igual como un vector de dos dimensiones, tenemos que localizarlos juntos. Primero, el primer dato que nos da representa X, el segundo representa Y y el tercero representa Z. Como X, como Y es negativa, lo que vamos a hacer es utilizar o cambiar el sentido del plano cartesino a nuestro favor. Entonces, la Z quedaría arriba, la X quedaría en diagonal y la Y, como es negativa en vez de ir hacia allá, iría hacia acá, o sea en bajada. Entonces, igual que un vector de dos dimensiones, lo que hacemos es localizar nuestro valor y trazar una línea perpendicular al eje. Aquí, lo mismo hacemos en X, lo mismo hacemos en X, y donde se interceptan saldría nuestra línea perpendicular hacia arriba representando a Z. Aquí. Como podemos ver, este, esta línea de acá, sería lo mismo que tendríamos acá. Entonces, donde se interceptan, le damos para arriba, y aquí, en el punto de 6, marcamos nuestro vector y ya hacia el origen. No sé si lo explico. ¿Lo claro o otro ejemplo? Nada, sí creo. Creo. Se lo habla por el grupo, eh. Muy bien. Aplausos para sus compañeros. Aplausos. Este. Ok. Muy bien, chicos. Perfecto. Gracias. Entonces, ahora sí, pónganle los ejercicios para que se empiecen a entretener. Muy bien. Anótenle. Que no los van a tener ahí todo el día. ¿Quieres son? 1236. Muy bien. Anótenlos y empiecenlos a responder. Si tienen dudas, apóyense en el equipo para que les auxilie en la solución. Si es un vector de desplazamiento que se encuentra en el plano que lleve, tiene una magnitud de 50 metros y está dirigido a un ángulo de 120 grados con el eje positivo de las X. ¿Cuáles son los componentes rectangulares de ese vector? ¿Cuáles son los componentes rectangulares de ese vector? Bueno, creo que llevaron física, ¿no? No. Una persona camina 25 grados al... ¿Al qué? Norte. ¿Al Norte, va? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Una persona camina 25 grados, ¿qué es? ¿Al norte del este o al este del...? Al norte del este. Al norte del este. ¿Al norte del este? Ay, Morish, ¿cómo es eso? Al norte, que tengo miedo. Pues pregúntenles ahorita porque no sé qué los van a hacer. Ando, uh. ¿Esa esta en el norte? Si, ¿sería en el norte? O al norte ¿No está en el norte? ¿Cinclomotivados? Fala, ¿no, mamá? ¿Está en el norte? ¿Está en el norte? La en el norte ¿Cuándo están en el norte? Ella Llea Llea ¿Así? Ok, lo vamos a añadir nomás Si no me lo he cortado Ah, no, no, no Porque incluso tengo 15 papillos En los que se puede Para dar de atrás Te tardas un año No, 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 no No, 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 no No, 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 no